Hola cliqueros, este año Halloween se ha adelantado porque Playmobil ha decidido sacar su primera serie de figuras de Scooby-Doo. ¡Vamos a enseñarosla! Estos sobres vienen cargados de sorpresas, un montón de piezas y el pequeño catálogo desplegable donde podrás comprobar qué figura te ha tocado esta vez y cuáles faltan en tu colección. También encontraremos la ficha identificativa de nuestro fantasma o monstruo y un cromo súper chulo. ¡Manos a la obra! Montar nuestro click es entretenido, pero muy muy fácil. Este además tiene disfraz. Y es que los monstruos de Scooby-Doo nunca vienen del mundo sobrenatural así que, como no podía ser de otra manera se trata de la primera serie de Playmobil completamente de disfraces. 12 casos más para los chicos de Misterios S.A. y su Mystery Machine y podrás jugar a desenmascararlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Atento a los detalles. La calavera del brujo africano o la escafandra del astronauta fantasma brillan en la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!